El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Ocho de la mañana con doce minutos, gracias por la sintonía, esto es A Primera Hora por Majestad FM. Vamos rápidamente y escuchemos el audio rápidamente a recapitular un primer extracto de la declaración que hizo ayer el presidente de la república en torno a la situación de convulsión social que vive el país. El señor presidente de la república ha mencionado expresamente varios nombres asociados al entorno del expresidente Rafael Correa como supuestos partícipes de lo que él ha considerado un plan para desestabilizar al gobierno constituido. Escuchemos el extracto de lo que dijo el presidente, por favor. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de estado y están usando e instrumento. Correcto, bueno, corte abrupto, pero esa era la idea, escuchar al presidente de la república que ha mencionado claramente y ha aludido, entre otros, a la prefecta de Vicincia, Paola Pavón, que está aquí con nosotros. Perfecta, bienvenida. Bienvenida, perfecta. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a toda la gente que nos escucha. A pesar de los duros momentos que vive el país, que vive la ciudad de Quito, siempre es importante poder comunicarnos. Esperaban ustedes una declaración de ese tipo el día de ayer en horas de la noche de parte del presidente Moreno y de ser así, ¿cómo la asumieron, no? ¿Cómo la tomaron? Alexis, después de seis días de paralización, de conmoción social, política, económica que vive el país, creo que nadie esperaba un comunicado de esta magnitud. El presidente de la república, con todo el comando conjunto, en una foto realmente deprimente, con unas declaraciones que sin duda son risibles. Yo creo que nos subestiman, subestiman al pueblo del Ecuador, subestiman al pueblo de Pichincha, subestiman a los ciudadanos, ciudadanas, a los campesinos y a los indígenas. Si hay algo como importante que recordará la historia en este año, es que el mes de octubre miles de ciudadanos y ciudadanas de todo el país se manifestaron en las calles después de recibir una sorpresa que sin duda afecta a la mayoría de los hogares ecuatorianos. Creo que retirar los subsidios a los combustibles no está siendo dimensionado en su totalidad. Esto no solamente es un tema de cuánto nos van a subir los pasajes, que además ya el gobierno nacional dijo, bueno, que los alcaldes se entiendan con los transportistas. Este no es un tema solamente del transporte que por el incremento del ciento treinta por ciento de los combustibles subirá. Esto es mucho más complicado, Alexis y Fabricio. Esto implica una contracción total de la economía en un proceso de dolarización dos años y medio de recesión económica como nunca antes se había visto. Hay una estanflación, que es lo que señalan ya algunos técnicos en materia económica. Y es claro, porque en este momento hay menos capacidad adquisitiva de la población. ¿Qué es ese término que no lo había escuchado nunca? Estanflación. Es en una economía que está en recesión, generar inflación con una de las medidas como las que ahora se están tomando. Pero, Fabricio, le explico simplemente. A ver. En este momento, con la poca capacidad adquisitiva de la población, ya no se puede consumir y no se puede comprar. El aparato productivo que ofrece bienes, que produce bienes, que demanda mano de obra para producir esos bienes, no está vendiendo. Si adicional a eso usted le aumenta un rubro brutal por el tema logístico y el tema del transporte, se van a encarecer mucho más esos productos. Esto es simple. Los dueños del aparato productivo, en este caso, la pequeña, la mediana, industria, toma dos decisiones. O sube los precios y puede tener una caída estrepitosa porque la gente no va a comprar si está más caro y menos aún si tiene menos trabajo, si tiene menos posibilidades económicas o simplemente despide trabajadores para ahorrarse los gastos. Alguien tiene que pagar la factura de lo que significa el ciento treinta por ciento de incremento en los combustibles. Vamos a profundizar en esos temas, pero creo que es preciso hacer unas preguntas puntuales. ¿Hay o no un plan orquestado desde lo que denominan algunos el correísmo para desestabilizar al gobierno del presidente Moreno? Mire, creo que a quien hay que preguntarle sobre la responsabilidad de lo que está pasando el país es al presidente Moreno. Ustedes quieren desestabilizar al gobierno del presidente Moreno, prefecta, Pablo. Mire, hace dos años y medio hemos advertido y hemos sido la única fuerza de oposición que ha tenido la firmeza, sin miedo, con valentía de decir presidente Moreno se está equivocando. La desestabilización la orquestado él con su propuesta económica que ha hecho que miles de ciudadanos expresen en las calles. Mire, Fabricio, seis días de paralización. La primera reacción, el gremio del transporte, como tiene que ser, se pronunció el gremio del transporte pesado, los buses interprovinciales, los buses urbanos, el taxismo, es decir, todos son correístas, me pregunto. Después de eso, ¿quiénes se han pronunciado? Los estudiantes, pues porque están preocupados que les van a subir el pasaje de aproximadamente entre 10 y 15 centavos, hablamos de 40 centavos. Esto implica que con dos buses que tomas al día, ahora tienes que tener un dólar 60 para movilizarse. Los estudiantes de la Universidad Central, de la Universidad Privada Salesiana, serán activistas de la revolución ciudadana. No creo. Los indígenas, los indígenas sobre todo de base, porque además quiero señalar algo, aquí las bases, tanto del movimiento sindical, del movimiento indígena, los ciudadanos de a pie, han rebasado cualquier liderazgo político, a cualquier liderazgo dirigencial. Es la gente la que está en las calles. Entonces me parece que las declaraciones del presidente Moreno, del gobierno, aupado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, insultan la inteligencia del pueblo ecuatoriano y que además, cierro con esto, como sabemos que existe una resistencia a lo que sucede en Venezuela, es simple decir, pues la responsabilidad es de Correa y ahora es de Maduro. No nos insulten. La ciudadanía entiende claramente lo que está pasando, porque además la ciudadanía que nos oye, la ciudadanía de a pie, la que ha salido en Carcelén a hacer un cacerolazo, la que estuvo ayer en la floresta haciendo un cacerolazo, los que han estado en el condado haciendo un cacerolazo, no responden a Maduro, no responden a Correa, son ciudadanos preocupados y angustiados por las medidas. Sigamos desmenuzando poco a poco esa intervención de ayer del presidente Moreno, prefecta. Él dijo que ustedes se reunieron con Correa y con Maduro en Venezuela, citó su nombre y el de Virgilio Hernández y Ricardo Patiño. Estuvieron en Venezuela, ¿de qué hablaron? Y Moreno dijo, ¿ustedes creen que esto es coincidencia? O sea, como que ustedes finalmente son quienes están motivando este escenario complejo de hoy. Finalmente, ¿se reunieron en Venezuela? ¿De qué hablaron? Alexis, no me he reunido con Maduro, no me he sentado con el presidente Maduro, estuvimos en Venezuela porque el presidente Rafael Correa estuvo haciendo una serie de entrevistas, él está en Bélgica, no nos hemos podido reunir, es obvio que si está cerca y está en Latinoamérica, podamos reunirnos quienes estamos liderando el movimiento, es obvio, es obvio, pero buscar insultar la inteligencia del pueblo de Quito, del pueblo de Pichincha, del pueblo del Ecuador, señalando que, les cuento que hay tres que tienen un poder enorme para poder desestabilizar un país, por favor, yo creo que el país después de seis días de paralización, después de una demanda pública, expresa de que se baje el decreto sobre el retiro de los subsidios a los combustibles, no podía esperar una fantochada como la que ayer acaba de hacer el gobierno nacional. Eso sí, Alexis, el presidente ayer dijo algo que es real, y además que no es de ahora, que la sede del gobierno se pasa a Guayaquil, desde hace mucho tiempo sabemos que se gobierna desde Guayaquil, eso es lo único real que ha dicho, tan real como lo que dijo hace algunos días, tomé las medidas para que ojalá cuando Lazo sea presidente y Nevot sean presidentes no tengan que enfrentar esta situación tan dura y difícil, esa es la única verdad de esta rueda de prensa que insulta la inteligencia de los ecuatorianos. Correcto, entonces usted desmiente que hay un plan de desestabilización y aclara, si viajó a Venezuela, pero no se reunieron con Nicolás Maduro. No hay ningún plan de desestabilización, no nos hemos reunido con Maduro y por favor. Con Correa sí, es decir, si viajaron a Venezuela. Obvio, viajamos y lo hicimos público, Virgilio Hernández lo hizo público en su momento, yo di una entrevista en Radio Quito, me hicieron la pregunta, dijimos en su momento, por supuesto, porque no hay nada que esconder, lo que no se puede es generar un estado de malestar respecto de los líderes de la revolución ciudadana, además incorporando el elemento venezuela, es que se necesita subestimar muchísimo la inteligencia de nuestro pueblo. Pero es que parecería que no es fortuito, ¿no? Porque ayer en horas de la tarde hubo pronunciamientos de algunos congresistas y de políticos del entorno regional que también hablaban de la presencia del entorno Castro chavista en Ecuador. Entonces parece que no es fortuito, es una cosa que viene también desde afuera. Es todo un framing que lo quieren colocar para querer tapar el sol con un dedo, que además, si hay alguien que ha acompañado lo que ha sucedido en este país durante los seis días, no podría decir tamaño y racionalidad. Es cuestión de salir a cualquier calle de Quito y ver quiénes se están expresando, pero además no solamente en Quito, se están expresando en Guayaquil, se han expresado en Loja, se han expresado en Azuay. Tuvimos lo de Carchi hace un par de semanas. Mire, es muy grave lo que ha pasado, tenemos muertos, tenemos heridos, hay una insensibilidad del gobierno sobre un tema que hay que resolver. Nadie ha dicho nada sobre el abuso de los derechos humanos en el Ecuador. Se pronunció la CIDH, o sea, ya me parecería el colmo que digan que ahora el correísmo también incide en la CIDH. La relatoría de la ONU. La relatoría de la ONU se ha pronunciado, la Defensoría del Pueblo en el Ecuador, se ha pronunciado. Mire, hay imágenes desgarradoras en los medios de comunicación y en las redes sociales. A mí me espeluzna un video de policías gaseando a niños. Un video de ciudadanos aquí en la Casa de la Cultura, entrando a la Ecovía, en donde son ciudadanos civiles que la policía se baja. ¿Cuál es Robocop? Con toleta en mano empiezan a gasear y a pegar a la gente. O lo que estamos escuchando que empujaron a unos jóvenes en el puente de San Roque que han fallecido y ya se confirmó que han muerto. Yo quisiera que usted aclare dos cosas, prefecta, que ayer con la ligereza que nos caracteriza ahora mismo incluso algunos periodistas que con absoluta irresponsabilidad publican una serie de mentiras en las redes sociales. Se culpó a la prefectura de llevar volquetas y de obstaculizar vías con vehículos oficiales de la prefectura. Eso es verdad, eso es mentira. Querido Alexis, he conminado que me den una sola placa. Todo el parque automotor de la prefectura además está buen recaudo porque además hay un tal nivel de violencia que tenemos que precautelar los bienes. No he colocado una sola volqueta. En este momento está cerrada la Intervalles. En este momento está cerrada la autopista general Rumiñahui. Yo no tengo la policía para movilizar los camiones. Lo de la vía Intervalles fue que la comunidad de La Tocya, que está, es una comunidad que pertenece a la parroquia rural de Huangopolo, se expresó todo el día de ayer. Hay que preguntarle a la policía por qué no tuvo la capacidad de retirar. La habilitación de las vías no es mi responsabilidad. Así que de manera ligera, no solamente periodistas, sino también autoridades. Lo que me da la atención es que diga información del Ministerio de Gobierno nos dice que son vehículos de la prefectura. Mire, y le comento algo además en micrófonos. Yo solicité a la posta que me pregunte a mí, que me pregunte a mí, ¿no? No contrastaron la información. Yo hablé con el señor Vivanco, le dije, por favor. Pero ya publicaron en redes, ya se generó el malestar. Él después puso una nota señalando y colocando mi versión y el día de hoy de aquí voy a una entrevista también para allá, porque finalmente esa es la manera de combatir el rumor, esa es la manera de combatir la desinformación. Desmintiéndolo. Desmintiéndolo, enfrentándolo. De primera mano, ocultándolo. Por supuesto, en este momento, mire, acaban de cerrar la autopista general Rumiñahui, yo pasé por la autopista. Justamente eso le iba a decir. Pasé por la autopista general Rumiñahui hace unos minutos. Acaban de cerrar en este momento. En este momento me reportan que la han cerrado. ¿Quiénes manifestantes? ¿Qué pido? Pido a la policía porque además me he cuidado mucho, ¿sabe? Ya la experiencia también nos da. Se cierra la vía, llamo a la policía, reporto al eco y pido, vengan a abrir la vía, porque sea lo que estamos jugando, porque la única postura de rechazo a este gobierno firme la ha tenido la revolución ciudadana porque sabíamos que esto era el desenlace. ¿Qué país que ha firmado con el Fondo Monetario Internacional ha tenido buen fin? Mire lo que ha pasado en Argentina. Esto es lo doloroso que después de que se les advirtió, después de que dejamos una economía con el 2% de crecimiento en recuperación, hoy tengan que tomar una medida que además la gran factura la pasa a los ciudadanos. ¿Sabe qué es lo que nos están diciendo y han dejado de colocar los medios? Que la supuesta tasa impositiva que se pone a las empresas que tienen más de 10 millones de utilidades es por 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos la medida que se les aplica es momentánea? Es transitoria. Lo que pasa es que todavía no llega el proyecto económico a la Asamblea y no sabemos, no tenemos certezas de qué mismo van a mandar. Pero se da cuenta, Fabricio, es transitoria, es de 3 meses, mientras la gran factura y el retiro total de los subsidios nos pasan a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Créame que nos preocupa muchísimo el tema del empleo. Esta semana, la semana. Le preguntaba el tema de las volquetas por un lado y por otro, no solo fue Moreno, ayer en horas de la noche el contralor subrogante, el señor Selly, también subió un video a sus redes sociales, compartieron eso en el chat institucional de Contraloría, que dice que hay una banda organizada que fue la que se tomó el edificio de la Contraloría para arrebatar documentos de investigaciones en marcha, ¿no? Esta Contraloría que ha sido también utilizada como un instrumento para toda esta judicialización de la política. ¿Qué responderle a Selly, al Contralor, que también empieza a lanzar acusaciones sin pruebas? Realmente sabemos quién está interesado en sostener este gobierno, que además es un gobierno que ha transado con los distintos organismos de control para que pueda haber una persecución política a través de la Contraloría, esto no no es nuevo, pero sí quisiera señalar otros temas de institucionalidad que me parecen importantes. Alexis y Fabricio, es inadmisible la postura de la Asamblea Nacional. Por favor. Una semana cerrada, en plena crisis, una semana cerrada, una semana cerrada, cuando deberían estar discutiendo, debatiendo lo que está pasando afuera, lo que está pasando en las calles, ellos son representantes políticos de sus provincias, o sea, que nos digan que pasen Guayas, que pasen Loja, que pasen Manaví, que nos expliquen lo que está pasando, no puede ser que haya una ausencia de la Asamblea, sabe que me preocupa, frente al estado de excepción, frente a la represión, frente a los muertos, frente a los heridos. Es una asamblea desentendida de la gente, ¿no? Un parlamento cerrado. Eso, eso habla muy mal de la democracia de un pueblo, muy mal, muy mal, porque cuando hay una represión virulenta, por lo general los parlamentos no opinan. Yo escribí el domingo en la noche, una vez que me aseguré que no había convocatoria, escribí justamente porque me llamó la atención, escribí en Twitter, el hecho de que no hay convocatoria de sesión de pleno de la Asamblea para lunes y martes, tampoco hay convocatoria para miércoles, creo que esta semana no va a haber sesión de pleno. Sí me llama la atención porque yo sí creo que independientemente de las posturas políticas y de las corrientes de pensamiento que tienen nuestros legisladores, el país requiere un pronunciamiento institucional de la Asamblea Nacional en cualquier sentido, pero requiere un pronunciamiento institucional de la Asamblea. Ayer lo que hubo fue una reunión del presidente con los dos vicepresidentes, la emisión de un comunicado avalado por algunos de los líderes de varias bancadas legislativas, un comunicado que me parece no abona a entender cuál es la posición institucional, pero no hay sesión de pleno. Pero mire ahí en el proceder de la Asamblea, la Asamblea se reúne, no define convocar a reunión, hace un comunicado bastante tibio sobre la situación del país y después en horas de la noche es en un comunicado muy fuerte, señalando que bandas organizadas querían tomarse la Asamblea Nacional. ¡Qué mensaje más fuerte! Abran la Asamblea, debatan, discutan, porque si no lo que estamos obligando a la ciudadanía es que vaya una postura no institucionalizada. Lo que usted dice, Fabricio, es muy importante, una salida institucional y la Asamblea Nacional tiene la obligación de dar una salida institucional. Particularmente creo que lo que está sucediendo en el país le ha sobrepasado al gobierno, le ha sobrepasado a quienes tienen a cargo la seguridad. ¿Qué debería ocurrir, prefecta Paola Pavón? ¿Qué debería pasar en estas horas? ¿Cuál debería desde su óptica ser la actitud del gobierno que lidera el presidente Lenín Moreno frente a toda esta situación de convulsión social? Mire, a diferencia de la postura recible que ha tenido el presidente Moreno, créame que desde Pichincha, desde los gobiernos locales, porque ayer hablamos varios prefectos. Hay una preocupación, está detenido el prefecto de Sucumbíos y está detenido el asambleísta de Sucumbíos. Entonces, frente a eso, decirle, presidente Moreno, sea sensible a la demanda ciudadana. En este momento los ciudadanos del país están pidiendo que se baje el decreto que retira los subsidios de los combustibles. Si quieren buscar un mecanismo de acercamiento a los distintos sectores del país que están en las calles, bajen el decreto. No puede ser que el llamado al diálogo sea en estado de excepción. No puede haber un diálogo en estado de excepción si la gente tiene miedo, tiene temor. Hay represión brutal por parte de la policía y de las fuerzas armadas. No puede haber diálogo. Nosotros le pedimos que haya la sensibilidad suficiente para retirar ese decreto. No solamente están los sectores vinculados al transporte, vinculados a los trabajadores, vinculados al servicio público, vinculados al movimiento indígena demandando esto. Es un clamor ciudadano. ¿Usted cree que el presidente Moreno debe dar marcha atrás sobre la eliminación de los subsidios y sentar una mesa de diálogo con varios sectores? Pero es que es obvio que le han dicho a los sectores. Baje la medida y dialogamos. ¿Eso no sería una muestra de debilidad sobre una decisión ya tomada? Mire, debilidad, debilidad de un gobierno que tiene que enterrar a ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas que han perdido la vida. Hablar de que quién es aquí el más fuerte cuando hay heridos en los hospitales. Hablar de fuerza y debilidad. Aquí estamos perdiendo todos. O sea, no puede el gobierno colocarnos y decir, es que si yo retiro la medida, pierdo y quedo como el débil de la historia. Por Dios, pensemos en la gente. Estos son momentos muy dolorosos para la patria. Nadie gana. Nadie gana en la conmoción. ¿Cuál es la salida política? Nadie gana en el caos. La derogatoria del decreto 883. Mire, si quiere el gobierno tener una respuesta de las organizaciones sociales que están en la calle, es obvio que tiene que bajarse el decreto. Eso lo están pidiendo a gritos. Perfecto, usted usted fue secretaria de la política también, tiene una amplísima trayectoria en estos en estos avatares. El gobierno y sus allegados ubican a su tendencia política y a su movimiento y al expresidente Correa como el promotor del caos. Yo le quiero preguntar a usted, para ustedes, ¿quiénes son los promotores del caos? Las decisiones equivocadas, el presidente Moreno, su mal asesoramiento en los temas de seguridad, la prepotencia con la que han manejado, él cree, es que es inaudito, usted tiene una ministra del interior que sale y dice, está tranquilo el país. Y sobre eso, ¿tiene que haber responsabilidades políticas? Le pregunto perfecta, porque con ustedes ya hay una asamblea que está inmóvil, ¿no? Cuatro pedidos de juicio político tiene la ministra. Y Britardo los tiene guardados en algún cajón. No ha podido manejar la crisis de la frontera, no ha podido manejar el tema de la inseguridad. Las cárceles. No pudo manejar la problemática en el sistema carcelario. Y ahora lo que decide es mayor violencia y represión. Hay muertos en sus hombros, no se dan cuenta. Y frente a eso, la postura es, no vamos a demostrar debilidad. Mire, ¿por qué el gobierno se fue de Quito? A Guayaquil. ¿Por qué se fue de Quito? ¿Por qué tuvieron que desalojar la prensa con la brevedad con la que desalojaron ayer de Carondelet? Ellos no se sienten seguros, pero les da igual que los indígenas que vienen estén sometidos a las inclemencias del tiempo. Les da igual que los estudiantes que estén protestando en las calles estén inseguros frente a la brutalidad con la que reprime la policía. ¿Por qué piensan en ellos? ¿Por qué piensan en los cuatro grupos que se benefician con esta reforma? El grupo bananero, el sector financiero, el sector importador y el sector agroindustrial. Cuatro grupos en desmedro de las grandes mayorías. Nos piden que le preguntemos cuál es su opinión con respecto de quienes están convocando a las Chiris a la marcha blanca, que son además, y esto es para la anécdota queda, ¿no? Y va a ser recogido en los libros de historia de este país. Quienes en abril de dos mil diecisiete salieron a las Chiris a denunciarle a Moreno por fraude. Yo me acuerdo que había un grupo de empresarios que lo ubicaban a Moreno como integrante de ABC y que era, ¿te acuerdas tú de esa intervención? Claro. Un tipo que se subió a una tarima y le acusó a Moreno de ser del del Alfaro Vive y de estar involucrado en el asesinato del empresario Briss. Así, así. Esos mismos que llamaron a incendiar Quito. Hoy están convocándose a una marcha blanca para defender la democracia. ¿Qué lectura le damos a eso? Perfecto. Yo le respondo, Alexis, y desde la génesis. Moreno ganó porque ofreció la profundización de la revolución ciudadana y la ampliación de derechos. Durante estos dos años y medio se ha ido alejando de los que le eligieron y se ha ido acercando a las posturas que ofrecieron los candidatos de derecha, que eran los que estaban aupados por las famosas marchas blancas. Moreno ha hecho todo lo que Guillermo Lazo ofreció. Todo lo que Guillermo Lazo ofreció es obvio. Todo lo que ofreció el Partido Social Cristiano lo ha hecho, ha cumplido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la consecuencia? Se distancia del pueblo, que es quien puso gobierno y se acerca a las minorías que son las que ahora sostienen este gobierno. ¿Quién sostiene este gobierno? Los cuatro grupos que he señalado, los medios de comunicación cómplices. Nuevamente los grandes medios de comunicación van a ser los grandes cómplices. ¿Cómo es posible que en medio de la crisis tengamos que estar viendo entretenimiento en los canales de televisión? El titular de algunos periódicos el día miércoles es no subió el IVA. Es la primera vez que yo leo un periódico que anuncia una noticia que no pasó. O violencia correísta. O violencia correísta, o los violentos, o los zánganos, o los vándalos, no pueden descalificar a un pueblo. ¿Qué creen ellos, Alexis? Ellos creen que asociando las movilizaciones al correísmo pierden. Pero yo le quiero decir algo. Nuestra postura firme de dos años y medio diciendo que este gobierno traicionó los intereses de las grandes mayorías sin duda hace que nosotros sigamos teniendo respaldo político y ciudadano. ¿Por qué les preocupa tanto Correa? Les preocupa porque todos, todos, absolutamente todos los estudios de opinión señalan que en este momento somos la primera fuerza política, pero por algo básico, Alexis, porque la gente respeta lo auténtico. La gente respeta lo auténtico. La gente respeta la coherencia. O sea, es obvio, hemos tenido una postura desde el inicio. No es que hoy, una semana después de las medidas, nos pasamos al otro lado. O sea, hasta la semana anterior hubo dirigentes de la, de indígenas que eran parte del gobierno. ¿Qué pusieron? Se refiere a Humberto Cholango. Pusieron tuits defendiendo la medida. Pero no creo que a mí me parece doloroso. No creo que Humberto haya escrito ese tweet. No creo que eso haya ocurrido. Perfecta, ¿qué va a pasar con la prefectura? Está trabajando la prefectura porque recibo reportes de que frente a la situación de Quito, muchos trabajadores, empleados de la prefectura no pueden llegar al gobierno de la provincia. A propósito, permíteme nada más contextualizar. Me envían ya un comunicado del Consejo de la Judicatura que debido a los actos violentos que se registraron en las jornadas de protesta y que han puesto en riesgo la integridad de los servidores y usuarios del sistema judicial, el Consejo de la Judicatura suspende las actividades de hoy, martes 8 de octubre. Quizás la prefectura va por la misma línea o no? Mire, nosotros el día de hoy hemos sacado el comunicado y como le digo, la experiencia nos enseña y cuidándonos mucho porque desde ayer tuvimos mucha dificultad que nuestros funcionarios lleguen al gobierno provincial, pero si yo anunciaba la paralización dirían, ahí está, el correísmo paralizando la provincia de Pichincha. Además, ayer toda la zona de la prefectura, los corredores fue una zona de guerra, pues ayer. Es una zona de guerra porque los estudiantes del Mejía, que no son correístas de paso, los estudiantes del Mejía se toman las calles y finalmente hubo una represión brutal. Créanme que 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 ver desde la prefectura la violencia, la la ayer tuvimos que atender en Pichincha Humana, en los bajos de la prefectura, a un joven que está a punto de perder su ojo. Esos esos hechos a quienes estamos en contacto con la ciudadanía nos duelen profundamente. Nadie puede creer que alguien está contento y que está disfrutando lo que está pasando en el país. ¿Qué van a hacer con la jornada de trabajo en la prefectura? Le comento, el día de hoy la dirección administrativa ha circulado un comunicado en el que hemos dicho que la prefectura estará habilitada, que conocemos las dificultades que tienen varios funcionarios en poder llegar y que en el caso de que no puedan llegar pedimos reporten a sus superiores. Particularmente, por si acaso, también le interese a quienes están investigando los actos de violencia estar en la prefectura trabajando, como estoy trabajando 14 horas diarias, preocupados de todos los temas que tienen que ver con la provincia. Tenemos que saber si las vías están habilitadas, qué pasa con la LOA, qué pasa con la Calacalí. Créame que estamos preocupados por la gente y sirviendo. Y lo que dije ayer, no he puesto volquetas, pero sí he puesto ambulancias, sí he puesto puestos de auxilio médico para que quienes están ingresando a Quito se hidraten. O sea, si eso ya es rebelión, les digo, ya no podemos entender este momento tan duro y complicado que vive el país. A esta hora perfecta, ¿hay quizás alguna orden de detención en contra de los líderes de Fuerza Compromiso Social y la Revolución Ciudadana por efecto de las declaraciones de Moreno de ayer? No hemos tenido ningún reporte, pero como les señalo, estamos como siempre con valentía enfrentándose. Hay algo que nos caracteriza es tener la suficiente valentía para poder enfrentar lo que se venga. Nosotros hemos pasado dos años y medios muy duros, mucha persecución, muchos procesos desde la Contraloría, toda la brutalidad de la judicialización de la política, nos dejaron sin partido, tuvimos que hacer muchos esfuerzos para participar en las elecciones locales, ganamos la elección, después había problemas para posesionarnos, es decir, sabemos lo que es estar en resistencia. Así que hoy abiertos, preparados cada uno en nuestras actividades, la conspiración no la hace una o dos o tres personas. Cuando usted tiene un pueblo enardecido es porque los elementos de la democracia se han ido consumiendo. Perfecto, se me terminó el tiempo en pocos segundos y a propósito una pregunta que recibo. ¿Han dispuesto que salgan a las calles las bases de la Revolución Ciudadana? Mire, no es un tema de disponer ya como le señalaba hace un momento. Han sobrepasado las bases de los indígenas a su dirigencia, las bases de los transportistas. ¿Pero ustedes no han dispuesto a su gente que salga? No hemos hecho una disposición, no hemos hecho una convocatoria, pero es sin duda la gente está en la calle, la gente, la militancia de la Revolución Ciudadana va a estar en la calle, pero además le digo, a mí me apena muchísimo porque créanme que nuestra militancia es una militancia buena, que no tiene experiencia para los avatares de la calle. Hemos tenido muchos compañeros heridos, muchos compañeros de nuestra militancia detenidos. Alexis y Fabricio, hace 15 años no se vivía esto. Desde el 2005 no se vivía un levantamiento indígena. Los jóvenes, los milenios, no saben cómo enfrentarse en las manifestaciones. No saben lo que son los miguelitos. No saben lo que son los miguelitos, no saben lo que es el trucutú. O sea, esta es una realidad. Por eso es que ha habido además tantos heridos frente a la violencia con la que han reaccionado. Muchos de los jóvenes de nuestra militancia no habían, no conocían lo que era un gas lagrimógeno. Y fueran detenidos. Ni gas pimienta, claro, como muchos de los jóvenes que han estado en las calles. Entonces, les señalo, es iluso creer que dos o tres dirigentes pueden liderar un proceso como el que vive el país. Esto pasará a la historia. Este es un proceso histórico en el que la ciudadanía rebasó a su dirigencia, rebasó a su gobierno y le está diciendo abajo el decreto que obliga a que la mayoría de las familias ecuatorianas vayan a la pobreza. Perfecta, gracias por el tiempo. Gracias. Muy amable. Paola Pavón conversando con nosotros aquí en la primera hora sobre el momento que vive el país. Gracias a nuestra invitada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!